Chico que tal como estan mi nombre es Mario Ayala Pues lo que vamos a hacer es un efecto de gota de agua Que lo podemos poner algún producto o algún producto de refresco O en unas hojas, algo lluvioso Pues lo que vamos a hacer nos vamos a ir a nuestro programa Photoshop Yo ya tengo una fotografía importada Y lo que vamos a hacer es hacer una capa Vamos a dar clic aquí y acá se nos crea una capa Después de eso nos vamos para esta herramienta Esta segunda herramienta que dice herramienta marco rectangular Antes de darle clic a esta herramienta le vamos a dar clic derecho Y nos sale otra herramienta Pues vamos a escoger la segunda herramienta que dice marco elíptico Y antes de todo eso pues nos vamos a asegurar donde queremos la gota de agua Por ejemplo yo voy a poner acá Pero antes de eso voy a presionar Shift y la tecla Alt Y voy a dibujar un círculo más o menos al tamaño este O el tamaño que ustedes gusten Podemos menear este círculo donde queremos colocar esa gota Por ejemplo la voy a colocar en esta parte de acá Vamos a acercar para tener una mejor imagen Ya que tenemos este círculo pues nos vamos a ir a esta herramienta que dice herramienta degradado Pues le damos clic y le damos doble clic en esta barra Pues aquí se nos abrió ajuste preestablecido Y en esta carpeta básico le damos clic Y vamos a escoger el tercero que dice negro y blanco Lo seleccionamos y le damos ok Le damos clic más o menos aquí Y sin soltar el clic Pues vamos a dibujar una línea más o menos así Y soltamos el clic Va a quedar esta imagen así Pues en esta capa le damos doble clic Se nos abre esta pestaña Y pues en la parte de abajo vamos a buscar donde dice sombras paralelas Pero antes de pinchar en este cuadrito Pues vamos a darle clic en esta opción donde dice más Pues se nos va a abrir así Y aquí en modo de fusión Vamos a poner superposición lineal La opacidad si se la vamos a dejar a un 30 o un 35% Aquí esto donde dice usar luz global Pues nos va a salir así Pero la desactivamos Y la vamos a dejar a 120 Y en la distancia la vamos a dejar en 2 En la distancia la vamos a dejar en 2 Y el tamaño se lo vamos a dejar al 5% Después de eso pues vamos a buscar otra opción Donde dice sombra interna Y le vamos a dar en el signo más Ya yo ya lo tenía así Pues le vamos a dar donde dice superposición lineal Opacidad 20% Vamos a activar esta casilla donde dice usar luz global Le vamos a dejar el ángulo a 120 Y la distancia al 10% Y el tamaño al 15% Y nada más le damos ok Y aquí en esta capa donde dice normal La vamos a poner donde dice superponer Y para seleccionar esto presionamos control D Y ahí tenemos nuestra gota Pero nos hace falta algo más Creo que la vamos a hacer un poquito más pequeña Y hacemos la gota un poco más pequeña La ponemos en el lugar donde queramos Por ejemplo la voy a dejar ahí Le voy a dar clic en esta Y me voy a acercar un poco Ya que hemos tenido la imagen así Pues vamos a darle en el pincel Y en el cuadro blanco Y la dureza se la vamos a bajar un poquito Tal vez al 50% Y le vamos a dar clic donde queramos Y se nos va a hacer un puntito así Lo podemos hacer un poquito más grande Le podemos dar clic Y si alejamos se nos va a ver una gota Después de esto pues vamos a seleccionar Para hacer un grupo con control J Y se nos creó ya este grupo Y si queremos más gota pues simplemente La vamos a duplicar presionando control J Varias veces Y aquí están miren vamos a desactivar esta Vamos a desactivar esta Y ya esta pues ya la podemos meñar Podemos poner otra gota por acá Aquí está el otro grupo Seleccionamos y podemos poner otra gota acá La podemos hacer un poco más pequeñas Y si ustedes quieren una gota derramada Pues vamos a abrir una de las imágenes Vamos con la principal Así como esta queremos que se venga esta gota derramada Pues nada más venimos al grupo Seleccionamos la capa de esta imagen Y nos vamos a filtro Y le damos donde dice licuar Ya que estamos en la plataforma de licuar Pues acercamos esto Buscamos la gota que es esta Y pues con esta opción Pues la voy un poco a deformar Hacemos más o menos así Y le damos ok Y la gota ya nos queda una gota así Y como podemos observar Se mira una gota real Y chicos esto es todo Espero que les guste Y gracias por suscribirse a mi canal Espero que le den un like Y esto pues los hago para ustedes Así que suscríbanse a mi canal chicos Y gracias por todo